El director López Santillana fue abordado por los medios mientras realizaba visitas a algunas de las dependencias municipales. Ahí fue claro en su mensaje, dijo que no tolerará que el argumento para no hacer las cosas es que así se venía haciendo. Vamos a buscar cómo sí hacer las cosas, dijo López Santillana a quienes son trabajadores de la presidencia municipal en las áreas de desarrollo social, comunicación social, seguridad pública, su propia secretaría particular y también la secretaría del ayuntamiento. Dijo también que lo más importante es que el ciudadano leonés recupere la confianza de sus instituciones y que entiendan lo que debe hacerse para resolver sus problemas con el apoyo del gobierno. También pidió que los ciudadanos no esperen que sea el gobierno el que haga todo. Aseguró el alcalde de León, yo no veo colores, veo personas y los instó a trabajar de forma indiscriminada y con una visión a futuro donde habrá resultados que se van a medir. También dijo que los ejes principales que debe seguir el municipio es el respeto tanto entre funcionarios como de estos a los ciudadanos. No me traten diferente a la gente por cómo se vean, cómo se vistan, les dijo. El respeto a las mujeres es el tercer punto. López Santillana afirmó que todos los varones de su administración deberán dirigirse con respeto hacia sus compañeras y hacia las ciudadanas en general. De lo contrario, podría ser la sanción, incluso la baja de la administración. Parte del mensaje de Héctor López Santillana ayer a funcionarios y empleados de la administración leonesa en el municipio. Respeto de manera muy puntual a la mujer. Un tema muy sensible para nosotros. A nadie se le vaya a ocurrir de los varones faltarle el respeto a la mujer. Que nadie vaya a pretender a utilizar su posición y terapia para faltarle el respeto a la mujer. Y a la mujer pedirles que me ayuden para construir esta relación de respeto hacia ustedes. Para mí sería causa de separación inmediata el conocer que a alguno de los elementos o personas de la administración le está faltando el respeto al trabajo o no en la administración. Les dijo también a los empleados públicos que busquen la manera de resolver los trámites ciudadanos con calidez que cuando nieguen algún trámite o proceso deberán decírselo al peticionario de forma personal y no a través de un oficio. Escuche. Estos mismos principios también con respeto absoluto a la legalidad y a la transparencia. Pero sobre todo con más fundamento a la justicia. No se les jude de la ley nada más para... Tenemos que ser un gobierno facilitador. Respetando la legalidad tenemos espacio para encontrar cómo poder ir ayudándole al ciudadano a que desarrolle y que corte sus sueños. Yo estoy consciente de que todo esto que estoy diciendo, si ustedes no me ayudan, se va a quedar en discurso. Y lo que les estoy pidiendo es su compromiso para transferirlo del discurso a los hechos.